¿Qué es el balance que hemos hecho los días posteriores? Mejor fútbol y con más llegadas y más ocasiones, pero bueno, a raíz de ahí pues mejorar, aprender de los fallos que cometimos y que no vuelvan a acometerse, pero más de un día pensar en el partido pasado está de más, entonces ya pensamos en el siguiente. Hombre, yo sinceramente pienso mucho en las líneas que lleva cada equipo y lógicamente un equipo que está en la situación que están ellos, pues no es cómodo, no es cómodo salir y menos todavía como local, entonces creo que ahí podemos sacar nosotros provecho, pero bueno, eso no quiere decir que vaya a ser un partido fácil ni muchísimo menos, porque todos sabemos de la plantilla que tienen, de la gente que tiene sobre todo de centro del campo adelante, que de media ocasión te hacen un gol y bueno, nosotros lo que tenemos que intentar es que no tengan el día bueno, que no vayan cogiendo confianza, porque ese equipo con confianza sí que es peligroso, y hacer nuestro partido como venimos haciendo normalmente, intensidad, compitiendo al máximo e intentando aprovechar algunas de las ocasiones que tengamos. Sí, claro, nosotros lo que queremos es conseguir ya una victoria, pero bueno, por otro lado también somos conscientes de que estamos en una posición todavía privilegiada, eso nos dice que no tengamos ganas de sacar ya tres puntos, porque sí la tenemos ya de hace mucho tiempo y esperemos que esta racha, entre comillas negativa, pues no se alargue mucho, es lo que vamos a intentar ya este domingo. Sí, claro, lógicamente el afrontar los partidos metidos en zona de play-off te hace tener más confianza, te hace no preocuparte de la parte de abajo, que es lo que más te hace crear inseguridades y dudas, y nosotros estamos ahora mismo en un momento que en el momento que ganes un partido o dos partidos te vuelvas a enganchar los primeros puestos, entonces no tenemos ansiedad, no estamos preocupados, estamos preocupados un poco por la racha que llevamos sin ganar, pero por lo demás, sabemos que no hay prisa ninguna, ni tenemos que caer en ansiedad porque eso va a ir en nuestra contra. No, no, nosotros no nos ponemos a recordar el partido del año pasado, sabemos que cada año e incluso cada partido es totalmente diferente, el equipo que ellos tienen y que nosotros tenemos no son ninguno del mismo, y debemos afrontar el partido como el último, como hacemos todos para intentar sacar lo máximo posible sin pensar en qué ha pasado o en lo que pueda pasar.